Sean todos bienvenidos, mi nombre es Raúl y esto es Ventana Política, transmitiendo desde la Aún Libre Ciudad de Lima, hasta el momento en el que el presidente Pedro Castillo y su partido Perú Libre tomen los medios de comunicación, se apoderen de la señal de Internet y no se impidan comunicar lo que sucede en el Perú al extranjero y recibir información. Hoy es un día catastrófico para el Perú. Pero no es una profunda tristeza porque el tema de la vacancia no vaya. Esto no era factible, yo lo he comentado en otros chats, lo he dicho en otros videos. No era factible por un tema legal, por un tema constitucional. Pero es un día de tristeza porque vemos que bajo, bajo, ¿no?, la bandera de la gobernabilidad, todos los que nos gobiernan son unos mercenarios. ¿Qué es un mercenario? Un mercenario es aquel que se vende al mejor posturo. Y hemos visto eso ahora. El señor Cerrón, presidente de Perú Libre, el partido por el que ganó Pedro Castillo de las elecciones, que ya se había distanciado, inclusive decían que iban a evaluar si votaban por la vacancia, al ver que los caviares se han reunido con el señor Pedro Castillo, pues se ha metido también, ha ofrecido su apoyo y ahora el Congreso ya no es una oposición al Ejecutivo. El Congreso ahora es parte del Ejecutivo. O sea, estamos como está Argentina. ¿Ok? ¿Cómo está Argentina? En Argentina el gobierno tiene el Ejecutivo y hasta unos días, hace poco, tenía también el Legislativo. En Argentina hay senadores y diputados, pero es lo que es equivalente a nuestro Congreso. Y han hecho lo que han querido, han hundido al país en una pobreza brutal, tienen creo que más del 45% de pobreza en el país, etcétera, etcétera, etcétera. Una inflación galopante, negocios cerrados, no hay comida, una catástrofe argentina es un desastre. Y nosotros vamos a eso, vamos en camino a eso porque ya no hay una independencia de poderes. ¿Qué es lo que a mí me aterroriza? Porque ni siquiera me atemoriza, me aterroriza. Que el Ejecutivo y el Legislativo ya son un bloque. El Poder Judicial, que no era muy independiente, ahora, bajo la presión, va a ser parte de ese bloque. Y solo falta que los militares se aúnen a ellos y pues seamos Venezuela. Así de sencillo es. Algo que a mí me indigna es que los medios de comunicación, inclusive los canales ya de YouTube, comienzan a vendernos Zoom, canales que eran muy serios al principio, ahora con tal de tener muchas visitas y, bueno, tener mucha acogida, siempre con el afán de ganar dinero, porque siempre es el lucro lo que mueve las cosas, comienzan a vender noticias como la factibilidad de la vacancia, que es imposible. O sea, la vacancia no se iba a dar, primero, como les comentaba, por un tema legal, y segundo, porque los mercenarios del Congreso se iban a vender tal como se ha dado. Ahora, imagínense que ha salido Vladimir Sarrón, el mismo que está siendo investigado, el mismo que está perseguido por la Fiscalía, en el patio del Palacio de Gobierno, a indicar que su partido va a apoyar a Castillo, que ha conversado él. O sea, él habla en primera persona, como si él fuera el presidente. Quien debería hablar es el presidente, pero sale Sarrón, indicando que van a ser fuerza común con el presidente por la gobernabilidad. Así es. No sale el presidente, porque el presidente no sabe qué decir, el presidente está en la luna de Paita. Pero ahora, ya si el señor Sarrón, pues es el comunicador, prácticamente, del gobierno, ya tenemos que hacernos una idea de qué es lo que va a venir. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Ejército Juntos, como lo he dicho, es prácticamente el chavismo. Nacionalizaciones, es más, mucha más facilidad para implantar el plan de gobierno marxista-leninista, si ya tienen al Congreso al costado. La próxima Constitución, lo cual va a ser, como citaba Sarrón, y yo les dejo esos videos aquí para que los vean en una tarjetita, Sarrón decía, creo que lo estoy repitiendo, hay que ser como ha hecho Venezuela, llegamos al poder mediante la vía electoral y nos enquistamos ahí y no lo dejamos. Hemos sido muy ingenuos, hemos pensado que los congresistas quisieran defendernos, pero no nos han defendido, ya se están vendiendo, ya están con las tramas ahí, ¿no? Y es nuestra realidad, es nuestra realidad, es una tristeza, es una desgracia. Ahora nos vamos a dar cuenta que lo único que va a quedar para llevar la contra, ¿quién ahora van a ser? Van a ser los fujimoristas. Fujimorismo no es derecha, para empezar, no es derecha. Van a estar los de López Aliaga, que tampoco es derecha. Ojo, eso es centro. Esos gobiernos son de centro, porque siguen buscando mucho poder del Estado. Y eso es una tristeza, ¿no? Sarrón habla, y Castillo también, de los fascistas. Fascistas, no tienen idea de lo que significa fascismo. El fascismo lo inventa Mussolini, y Mussolini previamente había sido socialista, para que todos tengan una idea. Y tanto en el socialismo como el fascismo, lo fundamental es el Estado, más que el individuo, para la derecha lo fundamental, hipotéticamente, es el individuo. Pero el fascismo y el comunismo tienen como elemento fundamental el Estado. Entonces, a eso nos estamos guiando. Pero siempre mencionan la ultraderecha, ultraderecha, como si hubieran acá blancos, racistas, con muchísimo poder. No, acá lo que tenemos son empresarios corruptos, cortoplacistas, caviares cortoplacistas, todos viven como capitalistas, con los impuestos que pagamos, los del gobierno, y pues los empresarios, la gran mayoría de empresas, si se dan cuenta, las grandes, hablo de las grandes, evadan impuestos. Pero ¿con quién se alían? Con el Estado. El Estado, ¿qué es? Es un Estado caviar. Así funciona. Nuestro país funciona de esa manera. Espero, realmente de corazón, que la cosa mejore, que hay algo bueno. No veo a largo plazo algo favorable. Espero que el Olar no se dispare para mañana. Pero tengan la seguridad que si el gobierno ya, como ha dicho Frank, que va a subir los impuestos, todos vamos a terminar pagando, especialmente los más pobres. Porque los más pobres son los más golpeados con la subida de impuestos. No te van a subir los impuestos solamente a las ganancias. Te las van a subir a los productos. Por lo tanto, va a subir el pollo, va a subir el pan, van a subir los huevos, va a subir el aceite, va a subir el arroz. A esa vorágine, a esa desgracia, nos estamos dirigiendo con tanto mercenario. Bueno, espero que el video te haya parecido interesante. A mí, particularmente, me da mucha tristeza. Son las 2 y 32 de la mañana. Esperaba grabar mañana, pero tengo un tan mal sabor de boca, siento tanta cólera, que quería conversar. Y, bueno, por no compartir mi cólera con ustedes. Un abrazo fuerte, les deseo lo mejor a todos. Y nos vemos aquí en Ventana Política.